Bueno, vamos a iniciar esta clase. ¿Me escuchan muchachos? A ver, confirmar por favor que ¿Me están escuchando? Sí, sí. Ok, muy bien. Entonces, aquí está, deben estar viendo en este momento una diapositiva de PowerPoint con el título de zapatas sometidas a flexocompresión. ¿Están viendo eso? Sí, profesor. Ok. Entonces, ese es el tema de la clase de hoy. El tema es, son zapatas sometidas a flexocompresión. Vimos en las clases anteriores, zapatas sometidas solamente a compresión, nada más. Entonces, hoy vamos a ver, hoy vamos a estudiar las particularidades de zapatas que además de estar sometidas a compresión, también están sometidas a flexión. ¿Ok? Es un caso bastante común. Entonces, son zapatas sometidas a flexocompresión. ¿Y cuáles son las referencias básicas? Ahí están. Para estudiar zapatas sometidas a flexocompresión, he puesto dos referencias aquí. La primera referencia es el libro de concreto estructural, teoría y diseño, sexta edición, el libro de Nadim Hazón. Es un libro que ustedes ya tienen en la carpeta. Y ahí específicamente van a ir a estudiar el capítulo 13 de fundaciones. Capítulo 13 de fundaciones. ¿Ok? Para este tema de zapatas sometidas a flexocompresión, el McCormack no es muy bueno. No es muy bueno el McCormack. Ese libro abarca muy bien solamente zapatas sometidas a compresión, pero las zapatas a flexocompresión muy poco las abordan. Entonces, la mejor referencia es este libro de Nadim Hazón en el capítulo 13. ¿Ok? También les he puesto este otro libro en español, Concreto Armado, Temas Especiales, primera edición. Así se llama, Concreto Armado, Temas Especiales. Y los autores son un nicaragüense y un venezolano. ¿Quién es este nicaragüense? Sebastián Agustín Delgado. En realidad, el doctor Sebastián Delgado es un nicaragüense venezolano. Y Eudio Omar Barbosa es otro ingeniero venezolano. Este, si lo han oído ustedes mentir, él ha venido en varias ocasiones a Nicaragua a impartir conferencias en la UNI. Ha participado en los diversos congresos de la UNI y ha escrito tres libros, tres libros relevantes. ¿Verdad? Uno de ellos es Concreto Armado, Temas Especiales, primera edición, pero el libro básico. Este es de Temas Especiales, que es el segundo tomo de él, Temas Especiales, el segundo tomo. Y hay otro, un tercer libro, también que es sobre concreto preforzado. ¿Verdad? Escrito, entonces, por este doctor nicaragüense venezolano, Sebastián Delgado, y este otro ingeniero, Eudio Omar Barbosa, venezolano. Y ahí, en ese libro, el capítulo 3 está dedicado al estudio de fundaciones. ¿Ok? También es una referencia muy buena para estudiar zapatas. No solamente zapatas sometidas a compresión, sino también zapatas sometidas a flexocompresión. Ok, esas son las dos referencias básicas. Muy bien, entonces, comencemos, entonces, a estudiar la teoría básica de zapatas sometidas a flexocompresión. Vamos a distinguir tres casos de diseño de zapatas sometidas a flexocompresión, en dependencia de que si la excentricidad de la zapata, si la excentricidad, en realidad la excentricidad de la carga, ¿verdad? En dependencia de que si la excentricidad de la carga es menor, es igual o mayor a cierta distancia de referencia, que la vamos a conocer como L sobre 6. Vamos a ver, entonces, qué cosa es L sobre 6. Entonces, observen, los tres casos se detallan de la siguiente manera. Primero, si la excentricidad es menor que la relación L sobre 6, entonces, la presión del suelo debajo de la zapata tiene la forma de un trapecio. Ese es el primer caso. Es decir, suponga, entonces, que la dimensión de la zapata en consideración la dividimos en tres tercios, en tres tercios. Tomemos L como que es la dimensión de la zapata en la dirección de la flexión. Entonces, esa distancia L la vamos a dividir en tres tercios. Es decir, el primer tercio, el segundo tercio y un tercer tercio. Entonces, si la excentricidad de la zapata, si la excentricidad de la carga es menor que la relación L sobre 6, entonces, la presión del suelo debajo de la zapata tiene la forma de un trapecio. Segundo caso, cuando la excentricidad es igual a la relación L sobre 6, la presión del suelo debajo de la zapata tiene la forma de un triángulo. Y el tercer caso es cuando la excentricidad es mayor que la relación L sobre 6. Entonces, la presión del suelo debajo de la zapata también es triangular, pero tiene algunas particularidades. Entonces, esos son los tres casos. Vamos a ir viendo caso por caso cuáles son las ecuaciones de revisión y de diseño. Entonces, lo que es importante mencionar también aquí es que la presión debajo de la zapata se calcula con la ecuación de la escuadrilla para la fórmula normal con que estamos acostumbrados a calcular esfuerzos combinados. Aquí está la fórmula Q, que es el esfuerzo o la presión que actúa hacia arriba en la zapata, hacia arriba, sobre la zapata, hacia arriba, ¿verdad? Esta es la presión del terreno hacia arriba. Se puede calcular con esta fórmula, P sobre A más menos el momento flexionante por C sobre el momento de inercia, que es la fórmula de esfuerzos combinados. Entonces, esta A es el área de la zapata, esta A es el área de la zapata que es igual al producto de sus dimensiones, dimensiones de la zapata, B y L, B y L. El momento de inercia es el momento de inercia de la zapata, calculado con la fórmula que ya conocemos, un dociavo de la base por la altura al cubo, que en este caso sería un dociavo de B por L al cubo. Aquí hay muchas similitudes con las placas base de la clase de acero. Entonces, el momento de inercia, este I, este denominador, es el momento de inercia de la zapata, calculada con un dociavo de B multiplicado por L al cubo. Y esta C es la mitad de la dimensión de la zapata en la dirección de la flexión. Ahora, si estamos trabajando que la dirección de la flexión es L, es L, es L, entonces esta C significa L sobre 2, ¿verdad? Esta C significa L sobre 2. Ahí está, es la mitad de la dimensión de la zapata en la dirección de la flexión. Ok, entonces veamos, veamos en qué consiste entonces el primer caso. Primer caso, a ver, repito, primer caso cuando la excentricidad de la carga es menor que la relación L sobre 6. Entonces aquí está, primer caso, la excentricidad de la carga calculada como M sobre P, ¿verdad? Calculada como M sobre P, es menor que L sobre 6. Entonces veamos la situación. Aquí está la columna, aquí está la zapata, y esta columna está sometida a una fuerza de compresión y a un momento flexionante M. Por tanto, la columna está sometida a flexo-compresión, significa que la zapata también está sometida a flexo-compresión. Y aquí miro en planta las dimensiones de la zapata. Esta dimensión es B y esta dimensión es L, ¿ok? Entonces B por L son las dimensiones de la zapata, que puede ser una zapata rectangular o puede ser una zapata cuadrada, ¿ok? Entonces aquí está el primer caso, si la excentricidad de la carga calculada como M sobre P es menor que L sobre 6. Entonces, bueno, esa L sobre 6, vamos a ver cómo sabe esa L sobre 6. A ver, entonces dije, vamos a tomar la distancia L y la vamos a dividir en tres tercios. Entonces, de aquí hasta aquí, esta primera línea horizontal es el primer tercio de la longitud L. Esta segunda línea desde aquí hasta aquí es el segundo tercio y esta línea de este punto hasta el borde de la zapata es el tercer tercio. Entonces yo tengo L tercio, L tercio y L tercio, ¿ok? A su vez, entonces este L tercio medio, este L tercio medio tiene la forma de un rombo, ¿ok? Ese rombo es el núcleo, es el núcleo de la zapata. Entonces observen, si yo tomo una línea que va de este punto, del propio centro de la zapata hacia este punto, o del centro hacia este punto, ¿cuánto es la distancia? L sobre 6, ¿verdad? Porque si estoy diciendo que toda esta distancia es L sobre 3, entonces la mitad de L sobre 3 es L sobre 6, ¿ok? La distancia del centro de la zapata hasta este punto, L sobre 6. Entonces el primer caso es que la excentricidad de la carga sea menor que L sobre 6, ¿ok? Sea menor que L sobre 6, lo que es lo mismo, entonces que la carga P, la carga P esté actuando como por aquí, esté actuando aquí, esté actuando aquí, dentro de este rombo, ¿ok? Si eso es el caso, entonces estamos en presencia de una zapata sometida a flexo-compresión, donde la excentricidad es menor que L sobre 6. Si ese es el caso, entonces la distribución de la presión del suelo que actúa hacia arriba sobre la zapata, ¿verdad? Tiene la forma de un trapecio, en el cual a la izquierda voy a tener el esfuerzo mínimo, Q mínimo, y a la derecha voy a tener el esfuerzo máximo, que es Q máximo. O sea, ¿por qué el Q máximo está a la derecha y el Q mínimo está a la izquierda? Porque el momento flexionante lo he representado actuando en sentido horario. Si lo represento en sentido horario, entonces significa que el esfuerzo máximo del terreno sobre la zapata está a la derecha y el mínimo está a la izquierda. Pero igual, si yo he puesto este momento actuando en sentido antihorario, entonces el trapecio, el Q máximo estaría en este borde, ¿verdad? Entonces el trapecio tendría otra manera, otra forma, ¿verdad? Donde el Q mínimo estaría en el borde derecho y el Q máximo estaría en el borde izquierdo. Pero las fórmulas son exactamente las mismas, ¿ok? Entonces, en este primer caso, la excentricidad es menor que L sobre 6. Y aquí entonces, ¿cómo calculo Q máximo? Con la fórmula de la escuadrilla. P sobre A más M por C sobre I. Y el esfuerzo mínimo es P sobre A menos M por C sobre I. ¿Ok? Entonces, si efectuamos el álgebra, a ver, P sobre A es el área de la zapata. ¿Y cuánto es el área de la zapata? Es B por L. Aquí está. B sobre B por L, más el momento flexionante por C. ¿Y qué cosa es C? Muchachos, ¿qué cosa es C? Dije que es L medio. Entonces, M por L medio sobre el momento de inercia, que es un dociado de la base multiplicado por la altura al cubo, que es L al cubo. Si efectuamos ese, eso es cálculo. Y simplificamos. Entonces, obtenemos P sobre B por L, más seis veces el momento flexionante entre B por L al cuadrado. ¿Ok? Ahí está. Y el esfuerzo mínimo, simplemente en vez de un signo más, voy a poner un signo menos aquí. Y ahí tengo entonces las dos fórmulas para calcular el esfuerzo mínimo y el esfuerzo máximo. En el primer caso de zapata sometida a flexo-compresión. ¿Qué es lo que esperaríamos aquí entonces ahora? que este esfuerzo máximo, Q máximo, sea menor que el esfuerzo efectivo, Q sub E. ¿Recuerdan? De la clase anterior, habíamos hablado de un Q sub A, que es el esfuerzo admisible, Q sub A. Pero también hablamos de un Q sub E, que es el esfuerzo efectivo. Y también hablamos de otro Q, que es Q sub U, que es el esfuerzo último. ¿Verdad? Hay tres Q involucrados en todos estos cálculos. Ok. Entonces, esperamos que este Q máximo, que el esfuerzo máximo, actuando en este borde de la zapata, sea menor que el esfuerzo efectivo. ¿Ok? Q máximo menor que Q sub E. Muy bien. Entonces, para el mismo, para la misma, el mismo tipo de zapata, siempre estoy en el mismo primer caso. Excentricidad es menor que L sobre 6. Hay otra manera de escribir, hay otra manera de escribir las fórmulas anteriores. Hay otra manera de escribir las fórmulas anteriores. ¿Cuál es esa forma? A ver, observen. Bien, este momento, ¿a qué es igual a este momento? Este momento es igual a fuerza multiplicada por la excentricidad. Es decir, este momento es igual a P por E. ¿Ok? P por la excentricidad. Entonces, si sustituyo en vez de M, pongo P por la excentricidad, entonces ahora puedo sacar factor común P sobre B por L, factor común de 1 más menos 6, 6E, 6E sobre L. ¿Ok? Entonces, estoy sacando factor común P sobre B por L. Entonces, P sobre B por L es factor común de 1 más menos 6E sobre L. Y entonces resulta que otra forma de expresar las ecuaciones anteriores, de la diapositiva anterior, son las siguientes. El Q mínimo es P sobre B por L multiplicado por 1 menos 6 veces la excentricidad entre la dimensión de la zapata en consideración. Y el Q máximo es la misma fórmula, pero en vez de menos es más. ¿Ok? Esta es otra presentación de las mismas fórmulas y es muy común encontrarlas en las memorias de cálculo. Cuando ustedes miren una memoria de cálculo de donde se está diseñando una zapata, van a encontrarse a menudo con esta presentación de fórmulas. ¿Ok? O pueden encontrarse también con estas, pero son las mismas. ¿Ok? Son equivalentes. ¿Ok? Y entonces ese es el primer caso de zapata sometida a flexocompresión. Entonces, un primer caso entonces donde la excentricidad de la carga es menor que L sobre 6. ¿Verdad? Repito entonces. Aquí la excentricidad o la carga está actuando en algún punto dentro de este rombo. ¿Ok? Si ese es el caso, estoy en el primer caso de zapata sometida a flexocompresión. Ok. El segundo caso, el segundo caso es un caso en el cual la excentricidad de la carga, medida siempre como momento flexionante entre la carga, es igual a L sobre 6. Observen la diferencia. El primer caso es la excentricidad menor que L sobre 6. En este segundo caso, la excentricidad es exactamente igual a L sobre 6. ¿Qué significa dónde está actuando entonces esa excentricidad? Si yo miro aquí la dimensión en planta de la zapata, entonces la excentricidad está exactamente aquí. Cuando E es igual a L sobre 6. Entonces, si E es igual a L sobre 6, entonces estoy en presencia de un diagrama de presiones que ahora es triangular, en vez de tener la forma de un trapecio. ¿Ok? Entonces, si la excentricidad es igual exactamente, es exactamente igual a L sobre 6, estoy en presencia de un diagrama de presiones que es triangular. Y el Q mínimo, en este caso, vale 0. Y el Q máximo lo voy a calcular de esta manera. Vamos a ver cómo. Entonces, aquí estoy diciendo que Q mínimo es 0. Lo que es lo mismo que P sobre LB menos 6M sobre BL cuadrado es igual a 0. Y de ahí entonces, P sobre B por L es igual a esta expresión. ¿Ok? Dado que esto es 0, entonces observen lo que estoy haciendo. Es como que esté trasladando el miembro a, este término al miembro de la derecha. Y entonces, P sobre B por L es igual a 6M entre BL cuadrado. De ahí, eso obtengo de, al saber que Q mínimo es igual a 0. Y entonces ahora, P sobre B por L, más 6M sobre BL cuadrado, pero eso es igual a B a P sobre B por L. Entonces yo tengo P sobre B por L, más P sobre B por L, y eso es dos veces P sobre B por L. Ahí está. Entonces fácil como eso, calculo el esfuerzo máximo que actúa en este borde de la zapata. ¿Ok? Ahí está. Q máximo. Q mínimo es 0 entonces, y el Q máximo es igual a dos veces la carga entre B por L. Entonces, pero también lo puedo escribir de esta otra manera. P sobre B por L multiplicado por 1 más 6C sobre L, el Q máximo. ¿Ok? Esa es otra manera de escribir esa expresión. ¿Ok? Ahora, tercer caso. En el tercer caso, ahora la excentricidad es mayor que L sobre 6. Mayor que L sobre 6. Entonces, a ver, regresemos a ver dónde, cuál sería este caso. Ahora, la excentricidad de la carga está por fuera de L sobre 6. Estará por aquí, estará por aquí. Este tercer caso es el caso de una zapata que está sometida a un momento flexionante que es bien grande. ¿Ok? Es bien grande. De manera tal que la excentricidad está por encima de L sobre 6. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Entonces, ¿cómo es el diagrama de esfuerzos debajo de la zapata? El diagrama de esfuerzos también es triangular. ¿Ok? También es triangular, pero observen, este tiene unas particularidades importantes. este diagrama. Y es que, veamos la diferencia con el anterior. En el segundo caso, aquí, este esfuerzo vale 0 y el triángulo se desarrolla desde este borde izquierdo hasta el borde derecho. ¿Ok? Ahora, también tiene forma de triángulo, pero el Q igual a 0 ya no está en el borde izquierdo de la zapata, sino a una distancia Y del borde izquierdo. Entonces, el diagrama de esfuerzo que es triangular, entonces, tiene esta característica. ¿Ok? Entonces, si todo esto es L, si todo esto es L y a esto le llamamos Y, y a esto le llamamos Y, entonces, esta dimensión de la base del triángulo es L menos Y. ¿Ok? Repito, si toda esta dimensión es L y esto, a esto le llamamos Y, entonces, este triángulo, la dimensión de este triángulo es L menos Y. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo la posición de esta resultante? R. ¿Cómo calculo esta distancia X? Entonces, esta distancia X sería L menos Y entre 3. L menos Y entre 3, porque L menos Y es esta distancia. Y si ahora esa distancia la divido entre 3, es decir, un tercio del ángulo recto, obtengo esta distancia X, que es donde está ubicada el resultante de la carga hacia arriba. ¿Ok? Entonces, si efectúo todo el álgebra ahí incluido, voy a encontrar que el Q máximo, el Q máximo se calcula con esta fórmula, 2P sobre 3X por B. Esto no es 3 por B, esto es 3XB. ¿Ok? Y eso es lo mismo, entonces, 4 veces la carga entre 3B multiplicado por L menos 2 veces la excentricidad. Y esta sería la fórmula para calcular Q máximo cuando el momento flexionante es grande en este triángulo particular. ¿Ok? Ahí está. Ese es el tercer caso de zapata sometida a flexo con presión. ¿Ok? Entonces, esa, 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 esa diapositiva o esta presentación es corta. Ustedes la tienen en la, en la, en la carpeta. Si ustedes se fijan, a ver, eh, la, la presentación de las clases anterior, la presentación de la clase anterior, incluía como últimas diapositivas, estas, estas que acabo de mostrar. Pero lo que hice es que las quité de allá, las mejoré un poco, y las he puesto como una presentación aparte. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que ir a buscar una, una diapositiva, una presentación que tiene fecha de hoy. ¿Ok? Que tiene fecha de hoy, 9 de julio. ¿Ok? Y entonces, ahí están los tres casos de zapata sometidas a flexo con presión. Para que iniciemos, pues, un periodo de preguntas y respuestas en este momento antes de ir a ver algún ejercicio. A ver, preguntas entonces, muchachos, y para ver si tengo que explicar algo adicional sobre estos tres tips, estos tres casos de zapata sometidas a flexo con presión. Ok, si no hay preguntas, a ver, déjeme recapitular aquí entonces. ¿Qué es lo importante aquí, muchachos? Supongamos que estamos en presencia de una zapata que corresponde al primer caso, donde la excentricidad es menor que LSO de 6. Entonces, debemos verificar siempre que este Q máximo sea menor o igual que el Q efectivo. ¿Ok? El Q efectivo. Eso es importante. El Q máximo tiene que ser menor o igual que Q sub E. Y, a fin de lograr eso, yo debo determinar primero en qué caso de zapata estoy. ¿Ok? Entonces, si estoy en el caso 1, entonces, debo verificar que Q máximo sea menor o igual, que Q sub E. Si no se logra eso, a ver, ¿qué significa? ¿Qué significa que el esfuerzo máximo sea mayor que el esfuerzo efectivo? Sea mayor que el esfuerzo efectivo del terreno. Si dejamos pasar eso, significaría entonces que el terreno estaría excedido en presión. ¿Ok? Entonces, habría una presión que está actuando sobre esa zapata excesiva, excesiva. Y entonces ahí, si dejamos pasar eso, significaría que habrían asentamientos diferenciales en esa zapata. Asentamientos diferenciales en la zapata, con problemas de que se vaya a fracturar la zapata, porque el terreno está excedido por la presión que está actuando sobre la zapata. ¿Ok? Entonces, no debemos dejar pasar eso. Entonces, debemos de hacer que Q máximo siempre sea menor que el Q efectivo. ¿Cómo se logra que Q máximo sea menor que el Q efectivo? Ampliando el tamaño de la zapata. ¿Ok? Porque al ampliar el tamaño de la zapata, lo que logramos es que la presión que va a actuar sobre la zapata sea la adecuada. ¿Ok? Entonces, siempre debo de buscar que el Q máximo sea menor que el Q efectivo. ¿Ok? Eso es este primer caso. El segundo caso, recuerden cuando la excentricidad es igual a L sobre 6. Aquí está la fórmula. Ahí solamente existe Q máximo. Y nuevamente, este Q máximo tiene que ser menor o igual que el Q efectivo. ¿Ok? Y en el tercer caso, igual también, este Q máximo tiene que ser menor o igual que el Q efectivo. Una vez que garanticemos eso, entonces ya podemos proceder a calcular Q sub Q. Y seguir con el procedimiento que ya habíamos estudiado para zapatas sometidas a compresión. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos garantizado que el Q máximo es menor que el Q sub E, repito, una vez que hemos garantizado en cualquiera de los tres casos que el Q máximo es menor que el Q sub E, entonces a partir de ahí, el procedimiento es el mismo que aplicamos en zapatas sometidas a compresión. ¿Ok? ¿Qué significa eso? ¿Qué es el mismo? Bueno, que voy a comenzar con Q sub U, determinando Q sub U, y a partir de ahí, hago revisión por cortante en una dirección, luego hago revisión por cortante en dos direcciones, o punzonamiento, que también le llamamos, y por último, efectúo cálculo de acero en la zapata. Y finalmente, dije por último, cálculo de acero en la zapata, por un momento fraccionante, y finalmente el croquis de armado. ¿Ok? Ahí está, esos cinco pasos, son clásicos en cualquier zapata. ¿Ok? Repito, Q sub U, ¿verdad? Q sub U, luego revisión por cortante en una dirección, luego revisión por cortante en dos direcciones, luego cálculo de acero por flexión, y por último, el croquis de armado de la zapata, en ese orden. Muy bien. Profesor, tengo una consulta. A ver, Kevin. Aunque no sé si lo veremos más adelante, pero es con respecto a ahí en el caso 3. Caso 3, ok. En la parte de la distancia Y, si, por así decirlo, seguimos la condición de carga, habría un empuje hacia abajo, o una carga tensión, ¿eso no afectaría la zapata? ¿Cómo no? Sólo no, porque si usted se fija aquí, esta línea, esta línea diagonal puede continuar hacia arriba, puede continuar hacia arriba, y haría un esfuerzo, habría un esfuerzo de tensión, ¿verdad? Ok, pero, sin embargo, esa línea, que es un esfuerzo de tensión hacia arriba, es más relevante hacer el cálculo de este Q máximo, ¿verdad? Más relevante este Q máximo. Entonces, el Q máximo lo voy a determinar de esta manera, y voy a hacer unas revisiones adicionales, para, para soportar la tensión del terreno, la tensión a la que estaría sometida la zapata. Ahora, pero si efectivamente, esta zapata habría un esfuerzo de tensión, y hay que revisarlo con el procedimiento que vamos a estudiar también. Ok, profesor, gracias. Ok. Ok. Entonces aquí, ¿qué es lo nuevo, con relación a lo que ya estudiamos, de zapatas sometidas a compresión? Lo nuevo, es que debemos de garantizar, que Q máximo, sea menor que Q sub E. Eso es lo nuevo. Ok. Entonces, voy a ir a, voy a ir ahora a, a, compartir, compartir, este ejercicio, que está expresado en este, en este archivo Excel, ¿verdad? Este es un Excel, este es un Excel, este es un Excel, que no está acabado todavía, ¿verdad? Que este Excel lo voy a colocar en la carpeta, y es un archivo que nos permite determinar el tamaño, el tamaño de una zapata sometida a flexo compresión. Ok. Entonces, para eso, observen, ahí está, eh, todos los parámetros de diseño, aquí está la carga axial debido a carga muerta, está la carga axial debido a carga viva, el momento por carga muerta, el momento por carga viva, el F'C del concreto, el F'Y del acero, está el coadmisible, que recuerden que ese es un dato, ¿ah? Q admisible, este es el esfuerzo admisible del terreno, estamos suponiendo en este ejemplo, estamos suponiendo en este ejemplo, que el Q admisible es 4 KSF, es decir, 4 K sobre pies cuadrados. Luego, el peso volumétrico del suelo, lo estamos suponiendo en 100 libras por pie cúbico, la profundidad de desplante H es 5 pies, esa es la profundidad de desplante 5 pies, y estamos trabajando con una columna de 14 por 14 pulgadas, ¿ok? 14 por 14 pulgadas, una columna cuadrada, y ahí está entonces lo que vamos a resolver, ¿ah? Entonces, aquí están las cargas a que está sometida la, la, la columna, y por tanto la zapata, el F'C, el F'Y, y todos los parámetros que ya conocemos, y la columna es, la columna es cuadrada, ¿ok? Muy bien. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a proceder el cálculo? El cálculo procede de la siguiente manera, voy a suponer un espesor de la zapata, vamos a, a suponer un espesor de la zapata, ¿en cuánto lo vamos a suponer? Recuerden que esta es una zapata que está sometida a flexo con presión, según la, según la diapositiva que estudiamos en la clase anterior, diferentes autores recomiendan ensayar con algunos espesores que están tomados de la práctica, y han resultado ser adecuados en zapatas sometidas a flexo con presión, ¿ok? Uno de esos, uno de esos criterios, decíamos, el criterio de McGregor y White, es proponer ensayar un espesor entre 1.5 a 2 veces el tamaño de la columna, ¿ok? 1.5 a 2 veces el tamaño de la columna. Este es un criterio que ustedes le encuentran en McGregor y White, en este libro, ahí está, sexta edición del año 2012, y ese criterio, ese libro está en la carpeta, ¿ok? Entonces, sin embargo, observen, voy a suponer un espesor de zapata de 12 pulgadas, ¿ok? Entonces, es como que yo no me doy cuenta de este criterio, porque si especifico el criterio exactamente, ¿cuánto sería el espesor con que debería ensayar el espesor de la zapata? Sería 1.5 multiplicado por 14, ¿verdad? 1.5 multiplicado por 14, debería ensayar con 21 pulgadas, ¿ok? Debería ensayar con 21 pulgadas, pero vamos a suponer que no me doy cuenta de eso, y voy a suponer un espesor de la zapata de 12 pulgadas, y el mismo cálculo, ahí me tiene que decir si está correcto esa 12 pulgadas, o tengo que aumentar más el espesor, o disminuirlo, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pero ya sabemos cómo se hace eso, muchachos, ¿verdad? Porque eso fue lo que expliqué en el ejercicio anterior, ¿verdad? Recuerden que si el espesor está correcto, o es incorrecto, eso me lo dice cuando efectúe la revisión por cortante en una dirección, y en dos direcciones, ¿ok? Ahorita, como lo que yo ando buscando es el tamaño de la zapata, no es tan relevante ahorita este espesor, ¿verdad? No es tan relevante porque no lo voy a, no lo voy a revisar el espesor en este cálculo, solamente quiero enseñarles cómo determinar el tamaño de la zapata, cuando está sometida a flexo compresión. ¿Ok? Entonces, calculemos las cargas requeridas, pues. ¿Cuál sería la carga axial total? La carga axial total es la carga axial debido a carga muerta, más la carga axial debido a carga viva. ¿Ok? Simplemente la suma de ambas. Recuerden, ahí no estoy mayorando cargas todavía. ¿Por qué no estoy mayorando carga? Porque el tamaño de la zapata se realiza con un cálculo elástico. ¿Qué significa un cálculo elástico? No es un cálculo que se realiza por teoría última, sino que estas cargas axiales se toman las cargas de servicio. Entonces, la carga axial total es simplemente la carga axial muerta, más la carga axial viva, y eso me da 180 quipos. ¿Ok? Luego hago lo mismo. ¿Cuál sería el momento flexionante? La suma de los dos momentos. El momento debido a carga muerta, más el momento debido a carga viva. Eso me da 90 quipos pie. ¿Ok? 90 quipos pie. ¿Y cuál sería también, cuál sería la excentricidad? Inmediatamente aquí me doy cuenta de la excentricidad. La excentricidad es E, que se calcula como M sobre P. ¿Verdad? Es decir, momento flexionante, 90 quipos pie, dividido entre la carga axial total, 180 quip, y además multiplico por 12 para pasar a pulgada. Entonces, la excentricidad es 6 pulgadas. Ahí está. La excentricidad es 6 pulgadas. ¿Ok? Luego, la presión efectiva del terreno. ¿Qué cosa es este? Este es Q sub E. ¿Verdad? Este es Q sub E. La presión efectiva del terreno. Entonces, voy a escribir aquí, esto es Q sub E, que es la presión efectiva del terreno. Q sub E. Voy a ponerle ahí un igual, Q sub E. Y voy a hacer lo mismo aquí. Voy a hacer lo mismo aquí. Y voy a decir, esto es Q sub E. Voy a poner un igual para que ustedes se guíen. Ok. ¿Cómo se calcula la presión efectiva del terreno? Q sub E. A ver, está por ahí Henry Alvarez. A ver, Henry. Henry, ¿está presente? Henry, ¿me está escuchando Henry? Lo miro ahí conectado, Henry. No puede hablar. Ok. A ver, Cristian. ¿Está por ahí Cristian? Cristian Núñez. ¿Me está escuchando Cristian? Bueno, no escucha tampoco Cristian ahí. A ver, Germán, Germán Silva. ¿Cómo se calcula Q sub E? Habíamos estudiado de la clase anterior. ¿Cómo se calcula la presión efectiva del terreno Q sub E? Si no estoy mal es que este... ¿Quién habla? ¿Quién habla ahí? Germán. Silva. A ver, Germán. Es la presión ejercida por la zapata y toda la presión que está por encima del terreno en la zapata. Toda la presión que está por encima. Ok. Entonces, en términos de los componentes de la presión efectiva del terreno habíamos dicho la presión efectiva Q sub E es igual a Q admisible. ¿Verdad? Q admisible menos el peso propio de la zapata menos el peso del suelo que está encima de la zapata. Así se calcula Q sub E. Ok. Repito, el Q sub E es igual a la presión admisible del terreno menos el peso propio de la zapata menos el peso del suelo que está encima de la zapata. Ese es Q sub E. Entonces, eso es lo que está calculado con esta fórmula. Eso es lo que está calculado con esta fórmula. Entonces, veamos cómo calculé este 3,450 PSF. Veamos. ¿Qué es lo que interviene? Miren la fórmula. C11 multiplicado por mil. ¿Qué cosa es eso? Aquí está el Q admisible 4KSF. Lo estoy multiplicando por mil para pasar a libras sobre pies cuadrados. ¿Ok? Y a eso le resto ¿Qué le resto ahí? Le resto el peso propio de la zapata. El peso propio de la zapata es el peso volumétrico 150 libras por pie cúbico multiplicado por C16 entre 12. ¿Qué cosa es C16? A ver, C16. C16 es el espesor de la zapata con que estoy ensayando. Y ahí estoy ensayando con un espesor de 12 pulgadas. ¿Ok? Entonces, 150 libras por pie cúbico multiplicado por el espesor de la zapata entre 12 porque esto está en pulgadas entonces estoy dividiendo entre 12 para pasar a pies 150 libras sobre pies cúbico multiplicado por este paréntesis que está en pies. El resultado me va a dar en libras sobre pies cuadrados para que sea consistente con esto que también está en libras sobre pies cuadrados. Y ahora resto el peso del suelo. ¿Qué cosa es el peso del suelo? C12. C12 multiplicado por este paréntesis pero ¿qué cosa es C12? C12 es el peso volumétrico del suelo que es 100 libras por pie cúbico multiplicado por esto. ¿Qué cosa es C13? Esta es la profundidad de desplante de la zapata profundidad de desplante menos C16 que es donde está el espesor de la zapata dividido entre 12 para pasar a pulgadas. ¿Ok? Entonces con esta fórmula aquí lo que tengo es es entonces la presión admisible del terreno menos el peso propio de la zapata menos el peso del suelo que está encima de la zapata y eso resulta en 3.450 libras sobre pies cuadrados que es lo mismo 3.45 Kib sobre pies cuadrados. ¿Ok? Ahí está. Expresado pues en un calculito en Excel que ya lo vimos en el PDF en la clase anterior ¿Verdad? ¿Cómo se calcula el esfuerzo efectivo del terreno? Muy bien. Entonces ahora ahora sí puedo calcular cuánto es el área requerida de la zapata. ¿Cómo calculo el área requerida de la zapata? El área requerida de la zapata aquí está aquí está el cálculo G5 entre G10 ¿Qué cosa es G5? En la carga axial total 180 Kib entre G10 que es la presión efectiva del terreno 3.45 Entonces 180 Kib entre 3.45 Kib sobre pies cuadrados el resultado está en pies cuadrados. Entonces el área requerida de la zapata es 52.17 pies cuadrados. Ahí está. Miren que el área de la zapata el área de la zapata la calculo haciendo uso de la carga axial carga axial P total dividido entre la presión efectiva del terreno. Y ahí está. Entonces la carga axial total 180 entre la presión efectiva del terreno y eso me da 52.17 pies cuadrados. Eso es lo que requiere esa zapata. Bueno, entonces ahora ya soy libre entonces de escoger una zapata cuadrada o una zapata rectangular. Aquí estoy ensayando con una zapata cuadrada y entonces escribo voy a redondear punto más redondear punto más raíz cuadrada de ese 52.17 a ver veamos ahí está raíz cuadrada de 52.17 y con esta función redondear punto más estoy redondeando al inmediato superior y además le especifico un cero ahí ¿qué significa ese cero? Que no me dé ningún decimal le digo ahí que me lo redondee a un dígito al inmediato superior en realidad si ustedes miran cuánto es la raíz cuadrada de 52.17 la raíz cuadrada de 52.17 52.17 es 722 pies entonces esto me lo está redondeando al inmediato superior con un solo un solo dígito 8 pies y aquí lo que tengo es una conversión a metros para que tengamos una idea de cuánto es la dimensión en metros 8 pies dividido entre 3.28 entonces tengo una zapata de 244 por 2.44 metros una zapata hermosa esa zapata grande 240 por 240 ¿ok? entonces si lo dejo en 8 pies el área de la zapata con que voy a ensayar es 64 pies cuadrados porque estoy diciendo una zapata cuadrada 8 por 8 es 64 y ese 64 es mayor que el área mínima que me está pidiendo el cálculo 52.17 entonces voy a ensayar con una zapata cuadrada de 8 pies por 8 pies ¿ok? ahí está entonces ahora recuerden que tengo que saber qué tipo de zapata sometida flexo compresión con qué tipo de zapata estoy trabajando una zapata que pertenece al primer caso al segundo caso o al tercer caso para eso debo de determinar la excentricidad que ya la calculé aquí 6 pulgadas y compararla con L sobre 6 ¿ok? ¿cuánto sería L? ¿cuánto sería L? L como la zapata es cuadrada o la zapata es cuadrada entonces estoy ensayando 8 por 8 entonces L es cualquiera de los dos 8 8 pies entonces 8 dividido entre 6 multiplicado por 12 y eso me da que L sobre 6 es 16 pulgadas ¿ok? L sobre 6 ahora puedo comparar entonces la excentricidad que es 6 pulgadas es menor que L sobre 6 por tanto estoy en una zapata del primer caso ¿verdad? donde la excentricidad es menor que L sobre 6 ¿cómo lo sé eso? aquí está aquí puse una fórmula condicional y dije si G7 es menor que G16 ¿qué cosa es G7? a ver G7 es la excentricidad si la excentricidad es menor que L sobre 6 entonces que mande un mensaje que diga revisar presión de terreno con forma de trapecio de lo contrario que mande un mensaje que diga revisar presión del terreno con forma triangular en este caso como la excentricidad 6 pulgadas es menor que L sobre 6 entonces el mensaje correspondiente es que estoy en una zapata que corresponde al primer caso ¿ok? que corresponde al primer caso entonces si me regreso pues a a ver la presentación entonces estaríamos en presencia de un caso de este tipo ¿ok? donde la excentricidad una más donde la excentricidad es menor que L sobre 6 por tanto la distribución de presiones debajo de la zapata debajo de la zapata es tiene la forma de un trapecio ¿ok? ¿están viendo la presentación muchachos ahorita? a ver si está bien el cambio ¿está bien? con la nuestra ok muy bien ahí está entonces ahora me voy a regresar al Excel y ya sé entonces que la excentricidad es menor que L sobre 6 por tanto estoy en presencia de una zapata del primer caso ¿verdad? donde la presión del terreno tiene la forma de un trapecio ¿ok? entonces ahora lo que voy a hacer lo que voy a hacer es lo que voy a hacer es ¿qué procedemos a hacer? voy a calcular el Q mínimo y el Q máximo ¿ok? Q mínimo y el Q máximo en realidad se calculan los dos pero el más relevante de los dos es el mayor que es el Q máximo ¿verdad? ¿cuáles son las fórmulas? aquí están ¿cómo voy a calcular el Q máximo? ¿cómo voy a calcular el Q mínimo? entonces ahora regreso al Excel y entonces aquí está el cálculo aquí está el cálculo ¿cómo calculo entonces este Q máximo? a ver ¿cómo calculo el Q máximo? entonces el Q máximo a ver miren lo que dice aquí P sobre el área de la zapata vamos a a ver es bueno es bueno muchachos trabajar con fórmulas de auditoría ¿ah? auditoría ¿por qué? para saber qué celdas intervienen en un cálculo qué celdas intervienen en un cálculo yo quiero saber cómo saqué este 3.867 entonces yo le doy aquí aquí en fórmulas de auditoría y entonces Q máximo aquí es igual aquí está a P sobre el área miren qué cosa es P 180 entre G13 al cuadrado ¿y qué tengo en G13 al cuadrado? a ver G13 al cuadrado es decir ahí tengo el tamaño de la zapata entonces G13 al cuadrado porque es una zapata cuadrada más 6 veces M entre B por L al cuadrado recuerden recuerden la fórmula es a ver la fórmula es P sobre el área de la zapata más 6 veces el momento flexionante entre B por L al cuadrado entonces ¿qué significa eso? entonces aquí está más 6 multiplicado por el momento que está en G6 que es el momento flexionante 6 por M entre G13 ¿en qué cosa es G13? el tamaño de la zapata al cubo está bien al cubo porque B por L al cuadrado debería ser la fórmula B por L al cuadrado pero como esta zapata es cuadrada es lo mismo que yo tenga la dimensión elevada al cubo ahí está entonces eso me da que el cubo máximo es 3.867 KIP sobre pies cuadrados aquí calculo el cubo mínimo también que es simplemente la misma fórmula pero en vez de más va a ser menos y ahí tengo 1.75 1.76 KIP sobre pies cuadrados ¿ok? entonces ahí está ahí está el cubo máximo y el cubo mínimo en el trapecio que está actuando hacia arriba sobre la zapata ¿ok? Q máximo y Q mínimo entonces a ver veamos Q máximo y Q mínimo aquí está esto es lo que he calculado el Q máximo en el borde derecho y el Q mínimo en el borde opuesto izquierdo ¿ok? ahí está ¿ok? preguntas hasta ahí ¿cómo se calcula el Q máximo y el Q mínimo? preguntas muchachos a ver ¿ok? no ok continúo pues entonces bueno entonces ahora ¿cuál es el siguiente paso? ¿cuál es el siguiente paso? el siguiente paso es revisar que este Q máximo a ver voy a regresarme el siguiente paso es revisar que este Q máximo este Q máximo tiene que ser menor que el Q efectivo ¿ok? eso es importantísimo debemos garantizar eso porque si no entonces significa que el terreno estaría sobreexcedido ¿ok? entonces ahora tengo un condicional aquí los condicionales ayudan enormemente porque son los que me ayudan a decidir ¿ok? entonces este condicional ¿qué dice el condicional? a ver el condicional dice si K4 ¿qué cosa es K4? si el Q máximo es mayor que el Q efectivo que está en G10 ¿ok? aquí está G10 entonces si el Q máximo que es 3.867 es mayor que el Q efectivo que efectivamente ese es el caso ¿ok? Q máximo es mayor que el Q efectivo entonces si eso es así que mande un mensaje que diga aumentar el tamaño de la zapata de lo contrario que mande otro mensaje que diga ok puede proseguir con la revisión por cortante ¿ok? entonces en este caso resulta que el Q máximo en el borde derecho de la zapata es mayor que el Q efectivo que es lo que soporta el terreno efectivamente por tanto esto no me deja pasar a los siguientes cálculos ¿ok? mientras yo tenga aquí este mensaje que me diga aumentar el tamaño de la zapata mientras mientras no tenga aquí el mensaje de ok proseguir con revisión por cortante no puedo seguir a la revisión por cortante ¿ok? ¿qué significaría muchachos a ver si que el Q máximo el Q máximo 3.867 sea mayor que el Q efectivo y yo lo dejo pasar es decir continúo haciendo los cálculos ¿qué es lo que pasaría? habría asentamientos diferenciales en la zapata habría asentamientos diferenciales en la zapata porque el terreno estaría sobre excedido ¿no? está excedido el terreno el esfuerzo que está actuando sobre la zapata entonces ahí provocaríamos asentamientos diferenciales y eso debemos evitarlo ¿cómo se evita entonces ese problema hasta que el Q máximo sea menor que el Q efectivo? entonces podría aumentar el tamaño de la zapata eso es todo lo que hay que ir a hacer aumentar tamaño de la zapata ¿ok? entonces ahora como no me funciona una zapata de 8x8 no funciona una zapata de 8x8 yo voy a ir buscando ¿qué voy a ir buscando? a ver vamos a probar con 9 pies 9 pies por 9 piezas vamos a poner de un solo ahí 9 pies por 9 pies 9x9 una zapata 9x9 ahora sí me dice ok puede proseguir con la revisión por cortante ¿ok? ¿por qué? porque el Q máximo que resulta ahora es menor que el Q efectivo del terreno 296 es menor entonces ahora sí ya me dice ok proseguir con revisión por cortante pero eso es lo correcto hacer no miren como lo hice de un solo de 8 pies me pasé a 9 pies de un solo le aumenté un pie al tamaño de la zapata es decir en vez de una zapata de 8x8 pies ahora una zapata 9x9 aquí es donde el ingeniero tiene que ser cuidadoso ¿verdad? porque un tamaño excesivo de la zapata significa un mayor costo en términos de concreto por ejemplo más acero también ¿ok? entonces debo ser cuidadoso e ir aumentando gradualmente el tamaño de la zapata entonces era 8x8 entonces voy a ir probando vamos a ver voy a ir probando 8x8x820 y entonces todavía no me deja pasar probé 8x820 por 8x820 y me dice aumente el tamaño de la zapata muy bien entonces ahora voy a ir a probar una zapata de 8x840 por 8x840 todavía no ¿ok? me dice aumentar tamaño de la zapata entonces ahora ¿qué tal una zapata de 8x850 por 8x850? ahora sí 8x850 por 8x850 ahora me dice ok puede proseguir con la revisión por cortante ¿se fijan? entonces yo le había puesto 9x9 me pasó bien el Q máximo menor que el Q efectivo pero no es lo adecuado uno tiene que ir aumentando gradualmente ¿ok? y en este aumento gradual del tamaño de la zapata es donde es básico tener una hoja de cálculo en Excel ¿verdad? pues ¿qué tal que yo me ponga a probar ahí? ¿qué tal que me ponga a probar tamaño por tamaño de zapata y volver a hacer los cálculos repetitivos que están involucrados ahí? solamente se hace una sola vez en una hoja de cálculo y después se va probando y probando hasta llegar al tamaño adecuado esto me dice que una zapata de 8x850 por 8x850 pies es adecuada ¿ok? estamos hablando de una zapata de 260 por 260 ¿ok? fíjense cuando le puse 9x9 miren una zapata de 8x850 pies es 259 digamos 260 metros pero si yo le doy aquí 9 entonces es 274 ¿verdad? de 260 a 274 son 14 centímetros más grande la zapata y ahí me voy a llevar un montón de concreto y son 14 centímetros más que tengo que colocar a cero de refuerzo ¿verdad? ok entonces el tamaño adecuado este Excel me está diciendo que es una zapata de 8x850 por 8x850 y ahí ya me permite me permite proseguir con la revisión por cortante ¿ok? con la revisión por cortante observen que a ver observaciones aquí este cálculo de Q máximo que sea menor que el Q efectivo del terreno está en dependencia del tamaño de la zapata no tanto del espesor de la zapata ¿verdad? porque miren que aquí está el espesor de la zapata tiene 12 observen si ¿qué pasaría si a este espesor de zapata? a ver fijémonos aquí 12 voy a hacer un poco a la izquierda espesor supuesto de la zapata 12 ok y ahí me está diciendo ok proseguir con la revisión por cortante supongamos que voy a ensayar ¿con qué espesor de zapata? voy a ensayar con 14 pulgadas de 14 pulgadas a ver si tuvo algún impacto si tuvo un impacto aquí en la presión efectiva del terreno pero sigue siendo válido que voy a revisar la presión con forma de trapecio y además me sigue siendo válido el tamaño de la zapata 850 por 850 ¿verdad? ok entonces en esta etapa de que Q máximo sea menor sea menor que el Q efectivo lo relevante es el tamaño de la zapata no tanto el espesor de la zapata porque recuerden que el espesor de la zapata ¿cómo voy a saber si estas 14 pulgadas son correctas o no son correctas? a ver Marvin ¿está por ahí Marvin? si profesor ¿cómo voy a saber Marvin que estas 14 pulgadas son correctas o no? ¿en qué parte del cálculo? es cuando haga revisión ¿por qué? sería la revisión cuando haga revisión por la revisión por cortante cuando haga revisión por cortante en una y en dos direcciones ¿ok? recuerden uno tiene que hacer ambas revisiones ambas revisiones uno tiene que hacerlas revisión por cortante en dos direcciones ¿ok? y también revisión por cortante en una dirección pero esta parte del cálculo este Excel este Excel que está aquí solamente es para determinar el tamaño de la zapata ¿ok? entonces ahí solamente les dejo el inicio del archivo completo el inicio solo el inicio nada más porque ¿cuál es el siguiente paso? a ver el siguiente paso sería ya comenzar a revisar por cortante ¿ok? como esto ya me dio el ok entonces ahora sí ¿cuál sería el siguiente paso? a ver ¿cuánto sería el siguiente paso? ¿quién me dice? Marvin ¿cuál es el siguiente paso? Marvin ¿está por ahí Marvin? ¿por una dirección? no ¿por dos direcciones? antes de eso no todavía no todavía no se llega todavía no paso directo a revisar por cortante recuerden para poder revisar por cortante hay un parámetro que me hace falta ¿qué es cuál? Q sub U correcto ese el Q sub U tengo que ir a determinar el Q sub U entonces los que quieran seguir trabajando este Excel entonces el siguiente paso es determinar cuánto sería el Q sub U ¿ok? cuánto sería el Q sub U entonces para determinar ese Q sub U ¿cómo lo calculo? a ver ese Q sub U va a ser 1.2 voy a poner un paréntesis 1.2 así voy a mayorar las cargas ¿ok? 1.2 multiplicado por la carga muerta 1.2 multiplicado por la carga muerta es esto más más 1.6 multiplicado por la carga viva multiplicado por la carga viva ahí está multiplicado por la carga viva y todo eso lo voy a dividir ¿entre cuánto? a ver todo eso lo divido entre el área de la zapata entre el área de la zapata correcto Henry entre el área de la zapata y el área de la zapata es 72.25 ahí está 3.43 3.43 entonces ahí 3.43 esto ¿en qué unidades está eso? esto está en KSF ¿ok? entonces este 3.43 es relevante porque este 3.43 es con el que voy a proseguir de aquí en adelante hacer todos los cálculos KSF ahora sí teniendo el KSF voy a comenzar a revisar por cortante en una dirección luego reviso por cortante en dos direcciones y ahí sigo el orden de diseño de la zapata ¿ok? entonces ahí les dejo yo este Excel pues para que ustedes lo terminen pues lo termina y me lo mandan háganse un Excel Twani ahí me lo mandan y ahí se lo voy a considerar ¿ok? ahí por eso solamente le puse el inicio que es la 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 determinación del tamaño de la zapata recuerden que cuando hagamos revisión por cortante en una y dos direcciones ¿qué es lo que voy a determinar? lo que voy a determinar es si este espesor que supuse de 14 pulgadas es adecuado o no si no es adecuado entonces uno viene aquí y cambia a esta celda a la C16 voy a cambiar el espesor de la zapata pero recuerden que al cambiar el espesor de la zapata eso me va a impactar ¿a dónde? me va a impactar en la presión efectiva del terreno ¿ok? cualquier cambio que haga del espesor de la zapata me va a venir me va a venir a impactar en la Q efectivo ¿ok? porque el Q efectivo hace uso del espesor de la zapata ¿ok? si yo cambio el espesor de la zapata me va a cambiar el Q efectivo ¿ok? Q efectivo tengo que volver a chequear esto ¿ok? que E sea menor que L sobre 6 para que siga siendo válida la fórmula de presión en forma de trapecio hacia arriba ¿ok? y entonces vuelvo a revisar que el Q máximo sea menor que el Q efectivo y hasta que me diga ok proseguir con revisión por cortante entonces ya doy por terminado pues la revisión por cortante en una dirección y determino si el espesor de la zapata es adecuado ¿ok? de lo contrario muchachos hay que hacer el trabajo como egipcio ¿verdad? hacerlo a mano pero uno siempre debe buscar cómo tener hojas de cálculo para todo muchachos hojas de cálculo para todo porque eso le ayuda a uno muchísimo cuando estén ustedes haciendo su tesis ¿verdad? ustedes tienen que hacer hojas de cálculo para todo para evitar estar haciendo cálculos repetitivos uno solo aprende una sola vez el cálculo ¿ok? bien hecho entienda que lo que está involucrado es un cálculo y después deja que el archivo Excel vuelva a hacer las iteraciones ¿ok? uno no debe estar metido en eso haciendo cálculos manuales constantemente porque para eso tenemos ahí esta herramienta que es el Excel que él solo haga las iteraciones pero uno debe entender el primer cálculo y después revisar manualmente una sola vez para ver que todos los cálculos estén correctos y después hacer uso del Excel ¿ok? ¿qué preguntas tienen ahí muchachos? a ver veamos ¿alguna pregunta? Kevin Vargas a ver ¿tiene preguntas Kevin? no profe entendí todo perfectamente ok entonces ahí está pues este ¿cómo se trabaja una zapata sometida a flexo compresión? en la próxima clase ¿verdad? que es mañana en la próxima clase vamos a estudiar otras variantes de zapatas ¿ah? otras variantes de zapata vamos a ver vamos a ver vamos a ver mañana el ejemplo de una zapata que tiene pedestal ¿ok? tiene una columna de acero una columna de acero hay una placa base un pedestal y el pedestal luego la zapata propiamente dicha y ahí voy a explicarle los cálculos que están involucrados ¿ok? ahí es importante cuando vayamos a calcular la cero por flexión determinar la sección crítica por flexión a partir de la cual vamos a calcular el momento flexionante ¿ok? entonces eso lo miraremos en la próxima clase ¿verdad? por hoy entonces eso sería la clase de hoy muchachos ¿eh? si no hay más preguntas nos podemos retirar a cenar o a descansar o a ver cualquier otra cosa pues o no, no en caso de ustedes dejan seguir la tarea que no pueden descansar ustedes tienen dos tareas ahí encima la tarea de acero para el martes y la tarea de concreto para jueves creo jueves o viernes ¿ok? y terminando esa viene la zapata ¿ok? entonces no hay descanso ahorita muchachos ok va pues entonces por el momento pues vamos a cenar la lista la lista ¿alguien va a preguntar? Kevin ¿va a preguntar algo? no era la asistencia lo que le voy a mencionar ok ya la vamos a tomar la asistencia ya la vamos a tomar 23 participantes un momento ok ok estamos claros pues entonces muchachos ahí estamos ya con la asistencia entonces nos vemos en la próxima clase entonces muchachos buenas noches que descansen buenas noches buenas noches ok buenas noches vamos a cenar gracias 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 Gracias.